Ay, este es el programa que más contenido variado tiene, acabamos de hablar de bebidas, ahora vamos a hablar de inversión, así como lo escucha, en el mercado de valores aquí en República Dominicana. Es una lección que quedó pendiente con nuestra queridísima mujer meta, Daris Estrella, quien ya está con nosotros. Buen día, Daris querida. Buenos días, Rosa, ¿cómo están por ahí? Yo riéndome con las ocurrencias de ustedes acá. ¿Usted bebe, Daris? Uno o dos tragos, no más de ahí. ¿Qué le gusta? ¿Qué prefiere? A mí mi bebida favorita es el Baileys, o sea que es como algo dulzón. Sí, muy popi, ¿no? Yo no soy de beber, yo no soy de beber. Yo puedo estar sin beber y me divierto muchísimo. Yo lo sé, usted goza y no tiene que tomar mucho alcohol. Vamos a preguntarle a Virginia en breve, ¿qué ella toma para ver ahí? La personalidad de cada una la voy a medir con el alcohol que prefieren. Daris querida, hoy vamos a hablar de invertir en el mercado de valores. Así es, es una deuda que tengo pendiente contigo y con todos los telecrientes y todas las personas que me han escrito por Instagram. Mira, es muy fácil, Rosa. La gente cree que es que el mercado de valores dominicano es para gente rica o que es tan difícil que nadie lo entiende. En Dominicana hay 17 puestos de bolsa que los puedes encontrar en la página web de la superintendencia de valores o en la bolsa de valores. Digo eso porque es muy importante que la gente cuando vaya a invertir lo haga a través de un profesional, o sea, alguien que esté en el mercado. No alguien que diga, yo voy a invertir su dinero y mucha gente pierde el dinero. Entonces, a través de un puesto de bolsa que son los intermediarios del mercado. Ellos te van a mandar un montón de papeles, porque todo se hace en línea y tú vas a completar los formularios que le va a decir a ellos, o sea, quién tú eres, de dónde proviene el dinero y sobre todo cuál es tu apetito de riesgo. Porque las inversiones no son como una gorra que le sirve a todo el mundo. Va a depender de cuál es tu apetito de riesgo, de cuál es tu objetivo de inversión. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, a mí lo que me interesa es hacer mi dinero crecer rápido. Entonces, es una persona que va a tomar más riesgos. Hay otra persona que me dice a mí, no, a mí lo que me interesa es mantener mi capital, preservar mi capital y puedo ganar menos. Entonces, eso es otro tipo de inversión. Entonces, una vez que tú completes todo ese papeleo, porque tengo que admitir que es mucho, y tú lo hagas a través de un puesto de bolsa y tienes un oficial de cuenta asignado a ti, ustedes van a determinar cuáles son los mejores productos para ti. Si tú me dices, bueno, mira, y te doy un ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo, Rosa, que una persona que tenga 25 años, que tenga toda una vida por delante, que tenga un buen trabajo, tal vez esté dispuesto a tomar más riesgo que una persona que tiene 75 años, que ya solamente cuenta con un ingreso fijo y que tiene que cuidar sus chelitos. Ahora, si esa persona de 75 años tiene muchísimo dinero, tal vez tampoco le importe tomar más riesgo, porque puede, porque está dispuesto a perder. En Dominicana, el mínimo de inversión, el contrario a lo que mucha gente piensa, son desde mil pesos o 30 dólares, pero eso va a depender de la emisión o del producto que estés comprando. Otra cosa es que para tú estar en el mercado de valores, tú tienes que estar bancarizado. O sea, tú tienes que tener una cuenta en un banco. Y recuerda que si tú, por ejemplo, porque me dicen, ah, no, yo con mil pesos empiezo. Ojo, tú puedes comprar algo con mil pesos en el mercado de valores, pero si tú, por ejemplo, no tienes el mínimo en el banco donde tú tienes tu cuenta, ya te van a empezar a cobrar lo que te cobran mensualmente, entonces no vale la pena. O sea, que para tú poder invertir en el mercado de valores, asegúrate de que tú tengas una cuenta en un banco y que mantengas por lo menos lo mínimo, porque si no, el costo operativo va a ser mucho más de lo que te va a generar los ingresos que van a generar y no vale la pena. Entonces, en Dominicana... Pero, por ejemplo, estamos acostumbrados a la cuenta de ahorro, al certificado a plazo fijo y eso. La diferencia en ganancia es tan grande, se ve, es visible y además, sí, con el caso de los certificados, uno no puede sacar el dinero hasta un tiempo que uno establece como una especie de acuerdo. Oye, a mí, óyeme, tú has aprendido mucho con las secciones de nosotros. Para que sepas. Mira, sí, hay mucha diferencia entre lo que es una cuenta en un banco o ponerlo a certificado a plazo fijo e invertirlo en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque, como tú bien dijiste, cuando tú pones tu dinero en un certificado, lo primero es que te pagan casi nada. O sea, los bancos no pagan casi nada con ese instrumento. Pero, sobre todo, si tú, por ejemplo, lo pones a 90 días o a 6 meses y tú quieres y necesitas sacar ese dinero porque tuviste una emergencia o porque simplemente lo necesites para lo que sea, el banco te va a cobrar una penalidad grande. Entonces, mientras que si tú lo inviertes en el mercado de valores, lo primero es que las tasas de rendimiento son siempre más altas. Y otra cosa es que no hay penalidad. Tú puedes comprar algo hoy y venderlo mañana si tú quieres, porque para eso existe un mercado, el mercado secundario. Tú vas, imagínate que yo compré hoy bonos del Banco Central que vencen en el 2030. Bueno, pero yo no tengo que esperar hasta el 2030 para yo vender ese bono o para que el Banco Central me dé mi dinero. Entonces, yo voy al mismo, a un puesto de bolsa donde yo tengo una cuenta y ellos van a buscar, o sea, hacer como un match. Si yo estoy vendiendo, tal vez tú estás comprando. Entonces, hay siempre vendedores y compradores y eso se llama un mercado secundario. ¿Y el dinero se lleva de manera física o es por transferencias? Todo, por eso dije que la persona tiene que estar bancarizada, porque todo, absolutamente todo, se hace por transferencia bancaria. Ok. O sea, tú nunca vas al puesto de bolsa, ni nunca vas a la bolsa tampoco. Hay gente que cree que tú tienes que ir a la bolsa de valores y decir, mira, yo quiero comprar esto. No, tú vas, todo es por escrito. Tú mandas un email para que quede constancia. Yo quiero comprar ABC de tal cupón que vence en tal fecha y ellos te confirman y tú mandas el dinero. Una vez la transferencia esté hecha, se hace la transacción y ellos te mandan una confirmación. Y como he dicho antes, todo eso se guarda, por decirlo así, en Cebaldón, que es la central de valores. No es que te dan algo físico, como un papel que tú vas a guardar en tu casa. Ni quiera Dios, hay un fuego o se te pierde, ya perdiste todo. Antes era así. Pero ya hoy en día todo está digitalizado. Digitalizado, o sea, en Cebaldón, o sea, tienen diferentes servers. Y todo está, o sea, todo está, es muy moderno. El mercado de valores dominicano no tiene que envidiarle. Yo creo que falta, nos faltaron muchísimas preguntas. Yo creo que tú aguantas un segmento más, porque ya tenemos que despedirla. Seguimos hablando en el segmento próximo. Por favor. Muchísimas gracias. A usted, un abrazo. Qué bueno que podemos tener estas orientaciones de la mujer meta, Daris Estrella, a través de las pantallas. Ustedes van a ver los contactos de ella para que puedan de manera particular, si tienen alguna pregunta, tema, sugerir para el segmento aquí en El Despertador o alguna asesoría, algún consejo de manera individual, empresarial e institucional a través de las vías que están en pantalla. Ya está familiar para que vayan enfocados a poder lograr esas metas que se han planteado.